Bienvenidos a una nueva emisión de En la nueva emisión de CNS Noticias Buga saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Estas son las noticias. Mucha atención, el comandante de la estación de policía Buga adjudicó los hechos violentos de los últimos días a las bandas delincuenciales. El oficial señaló que se está trabajando en la identificación de los responsables de estos crímenes. Los ocho asesinatos que se registraron en las últimas horas al parecer obedecen a enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Así lo indicó el subteniente Juan Gómez, comandante de la estación de policía Buga. Una confrontación de unas bandas delincuenciales acá en la ciudad de Buga. Estamos adelantando ya unos operativos. Tenemos unas informaciones de algunas fuentes humanas. Se están adelantando también unos procesos judiciales. El oficial se refirió al pánico que siente la ciudadanía después de estos crímenes. La comunidad de Buga pues un poco como atemorizada, como preocupada por la situación que se está presentando, pero yo como comandante de la estación de policía Buga le quiero decir a todos los bugueños que se está trabajando, que se está trabajando fuertemente con nuestras unidades de inteligencia, con nuestras unidades de Sijín para lograr las capturas de estos sujetos que están cometiendo estos hechos delictivos. El comandante pidió a la comunidad reportar cualquier situación sospechosa ante los números de los cuadrantes o al 123. Si vemos un tipo sospechoso, si vemos un sujeto deambulando por la calle con la placa de la motocicleta tapada, vehículo sospechoso, raro, por favor, llamar oportunamente para nosotros poder llegar al lugar, practicar los registros y poder lograr las capturas. Varios operativos de registro y control se llevaron a cabo durante el fin de semana por parte de la policía. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga Después de la reunión que sostuvo el mandatario local, John Harold Suárez Vargas, con el director de la policía, el ministro de Defensa y el gobernador del Valle, son varias las medidas de seguridad adoptadas en el municipio. El alcalde de Buga señaló que después de su reunión con el ministro de Defensa, el director de la policía y el gobernador del Valle en Tuluá, se adoptaron varias medidas para mejorar la seguridad en Buga. Tenemos apoyo permanente de pie de fuerza que viene del departamento de policía Valle y que va a estar aquí en los operativos, en los retenes, en los puestos de control, garantizando a la ciudadanía que toda esta ola de violencia pueda cesar. El mandatario aprovechó el encuentro para recordarles a los funcionarios la importancia de la construcción del comando de policía Valle en Buga. El departamento de policía Valle lo necesitamos en el centro, en el norte y si lo tenemos en Buga, donde ya está el lote, hay estudios, hay diseños, pues el gobernador del Valle le ha dado el visto bueno y el director de la policía lo sabe y lo tiene pues claro, vamos a seguir impulsando ese tema. El alcalde hizo una propuesta para comprar un helicóptero para labores de vigilancia en el municipio. Tener un helicóptero es darle posibilidad de monitorear la ciudad en su zona urbana, rural, de mayor cobertura, menos peligro para la fuerza pública en atentados y cosas y que también nos serviría para el CLOPAD, para valorar todo el tema ambiental, el tema turístico, el tema de vías, en fin, o sea, nos sirve para muchas cosas. Esta propuesta fue respaldada por el gobernador del Valle, Uveimar Delgado. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Y seguimos con temas de seguridad porque durante este fin de semana se especuló que en el municipio se había decretado el toque de queda y la prohibición del parrillero hombre. El alcalde desmintió estos rumores y aseguró que estas medidas serían las últimas que tomaría para mejorar la seguridad en Buga. Los rumores sobre que en Buga se decretó el toque de queda y se prohibió el parrillero hombre son totalmente falsos. Así lo dio a conocer el alcalde. Esa es la última decisión que tomo en el orden público como alcalde. Yo pienso que la responsabilidad de garantizarle a todos los ciudadanos de bien, tranquilidad y desarrollo de la economía es que la fuerza pública haga prevención. El mandatario indicó que no sería bueno adoptar estas medidas porque se afectaría la economía local. No tener que llegar a afectar la economía nocturna, suspender y generar una paranoia en nuestro país diciendo que Buga está en toque de queda, donde nos visitan más de tres millones de turistas. Eso es un mensaje muy mal dirigido que a mí como alcalde me queda muy mal tomar porque yo confío y tengo claridad que nuestra fuerza pública va a responder a esta oleada criminal que hemos tenido en los últimos días. Ante los hechos violentos en los que se han visto involucrados menores de edad que han resultado heridos, el alcalde John Harold Suárez indicó que es responsabilidad de los padres de familia el comportamiento y control de sus hijos y resaltó que no impondrá el toque de queda para menores. He llamado atención a los padres de familia. Yo tengo dos niños, la responsabilidad de esos dos menores es mía. Yo no tengo por qué buscar un tercero que me regañe el niño o que me lo entre a dormir temprano. No, yo tengo que tener la suficiente templanza para poder decirle a mi hijo cuándo se tiene que recrear, hasta qué horas debe estar en la calle y a qué horas tiene que entrar. Un menor de edad no tiene que estar después de las 10 de la noche en la calle y no tiene necesidad que ella toque de queda y que el alcalde tenga que sacar el ejército, la policía para poder ir a perseguir menores de edad en las calles. Es la responsabilidad del padre. Un hecho de sangre se registró en la vía Buga-La Habana, a la altura de Puente Negro, en donde fue agredido el señor Julio Hernán Quiñones Ocoró, de 36 años de edad, quien recibió siete impactos de arma de fuego y falleció en un centro asistencial. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Créditos es guerra. El verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social. FOPEP. Ministerio de Defensa. Policía. Fiduciaria. Previsora. Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra. Nueva sede propia. Carrera 11-961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi. Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Súper Servicios Cuando se ama del amor, le construye este buen querer. Una cosa piensa el hombre, y otra cosa la mujer. Y aunque tenga diferencias. Se va, se va el Caimán, se va, se va el Caimán, se va, se va, se va, se va. Ya se va el Caimán, se va, se va el Caimán, se va, se va, se va. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Portoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Portoplan, te hace fácil sonreír. Portoplan, Portoplan, Portoplan. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Evanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de Vicanza Restaurante. Comida criolla y a la carta. Megachuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de Vicanza Restaurante, calle Cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul. Con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se cumplió la primera sesión de control político del último periodo de sesiones del Consejo Municipal. Los funcionarios invitados a esta sesión fueron la gerente de Bugabastos y los secretarios de Planeación, Gobierno y Obras Públicas. Aunque este último no asistió. El tema de la sesión del Consejo Municipal fue la realización del control político a la gerente de Bugabastos y las secretarías que hicieron parte del compromiso pactado con los comerciantes de la Galería Satélite de adecuar los puestos que se encuentran sobre la calle 17 con carreras 14 y 14 bis. Luego que estos fueran derribados por el gobierno local por representar peligrosidad, según el CLOPAD, para la comunidad. Ahora estos comerciantes tienen su mercancía a la intemperie. En lo cual se comprometía a en 15 días empezar una obra y que la cual finalizaría también a los 15 días. Estamos hablando más o menos del 28 de julio. A la fecha observamos unos techos de plástico, los cuales se ven afectados la mercancía porque el sol, el agua está deteriorando estos productos y la administración municipal no se ha hecho, no se ha pronunciado frente a qué solución le va a brindar realmente a estas personas. La gerente de Bugabastos presentó en la sesión un ambicioso proyecto de remodelación y recuperación integral de la Galería Satélite que contempla andenes de dos metros de ancho, acceso para la población en condición de discapacidad, plazoletas, zona de parqueaderos, zona de restaurantes, entre otros temas. Se pretende con este proyecto darle una ubicación más decorosa a todos estos vendedores ambulantes que están allí, vendedores estacionarios, perdón, y por supuesto darle el realce y la importancia necesaria y la importancia que tiene esta obra arquitectónica, este pañuelo que tenemos de obra arquitectónica. El proyecto de ser aprobado por los comerciantes se ejecutaría en un periodo de ocho meses en cuatro fases y tiene un costo de 1.500 millones de pesos. Para ello, el mandatario local presentará un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para solicitar facultades para un empréstito. Y de verdad que esperamos que el Honorario del Consejo Municipal se suma a este proyecto, nos colabore en este proyecto porque de todas maneras necesitamos del concurso del Honorario del Consejo Municipal para que aprueben los recursos necesarios para poder llevar este proyecto. Ustedes saben que con recursos propios la gerencia de Bugabastro no tendría como realizar un proyecto de esta magnitud como se va a presentar, como lo estamos presentando. Dicho proyecto es a largo plazo y no da solución a los problemas que tienen actualmente los comerciantes. Bueno, se está hablando de una mega obra en la cual, claro, va a ser visualmente muy bonita y va a ayudar a los comerciantes y a Bugabastro en general. Pero nosotros lo que estamos pidiendo son obras inmediatas, ya que estas personas se están viendo perjudicadas en su totalidad por el sol, por el agua, donde están perdiendo mercancías. Y hablaba el secretario de Gobierno, el doctor Ovidio Arango, que no podía ver un detrimento al patrimonio haciendo una obra pequeña y luego invirtiendo en una obra más grande. Pero en este momento está habiendo un detrimento al patrimonio de los comerciantes de este sector, ya que se están viendo afectados bastante. La gerente de Bugabastro indicó que el 16 de octubre se reunirá con el alcalde para dar una solución definitiva a los comerciantes de la Galería Satélite, a los cuales les fueron derribados sus puestos. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias, Bugabastro. Durante la sesión del consejo, algunos concejales manifestaron que, de una u otra forma, los supermercados y bodegas mayoristas que se encuentran alrededor de la galería están afectando a los comerciantes arrendatarios de este sitio. Ante esta preocupación, le preguntamos al secretario de Planeación sobre el tema. Sí, lo que pasa es que los usos de suelo se dan con base en lo que está establecido dentro de una matriz del plan de ordenamiento territorial. Si los honorables concejales consideran que en esos sitios no se deben dar esos usos de suelo, pues lógicamente lo que hay que hacer es aprovechar ahorita que se está en la revisión y modificación del POT, pues se hacen las modificaciones respectivas. Pero los usos de suelo que se han expedido es porque están autorizados dentro del plan de ordenamiento territorial y por ello uno como secretario de Planeación no debe salirse de esa norma, que es la que a uno se la dan para hacerla cumplir. Y desafortunadamente los usos de suelo que ellos han hablado, los honorables concejales, pues dentro del POT estaba permitido dar ese uso de suelo. Desde hace días se rumoraba en las calles que el Procurador Provincial del Circuito de Buga había presentado su renuncia. La noticia fue confirmada por el funcionario, quien indicó que ya cumplió su ciclo en esta dependencia. Tres años duró al frente de la Procuraduría Provincial de Buga el abogado Jaime Alberto Ochoa, quien indicó que ya cumplió su ciclo en el ente de control. Después de haber transcurrido tres años a cargo de la Procuraduría Provincial de Buga, pienso que se cumple un ciclo que ha permitido desarrollar actividades en defensa del patrimonio público, la lucha contra la corrupción, la impunidad. Y de verdad que la idea es que venga otra persona para que continúe la obra misional de la Procuraduría como Ministerio Público y en ese sentido deberá seguirse luchando para que haya un cambio de actitud en los funcionarios y servidores públicos. Aunque ya presentó su renuncia y esta a su vez fue aceptada, aún no se ha hecho entrega oficial del cargo a la profesional que llegará a reemplazarlo. La renuncia me la aceptaron a partir del 2 de este mes. Estoy esperando que la doctora Sonia Forero reciba la Procuraduría y poder hacer entrega de todos los elementos y de todos los procesos que se siguen contra funcionarios y servidores públicos de la jurisdicción. El exprocurador realizó un balance de lo que fue su función durante estos tres años, en los cuales fueron suspendidos y destituidos varios alcaldes y funcionarios públicos del área de jurisdicción. Hemos venido aplicando con todo el rigor, no solamente en la parte disciplinaria, a funcionarios y servidores públicos, tanto alcaldes como secretarios de la jurisdicción de Buga, que son 12 municipios, sino la labor preventiva, que es si se quiere la función misional más importante, buscando que los gobernantes y sus secretarios entiendan que a través de un cambio de actitud y de representar los intereses de la comunidad, encontrando eco en ellos para que se solucionen los problemas coyunturales de cada uno de los ciudadanos de los municipios de la jurisdicción. Asimismo, destacó las capacitaciones brindadas a funcionarios y en especial a la comunidad en general para que aprendan a defenderse de las irregularidades de los funcionarios públicos. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Del 12 al 14 de octubre se realizará en Buga el primer congreso agroempresarial del suroccidente colombiano. El evento también será en el marco de la realización del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. El primer congreso agroempresarial que se realizará en Buga para el suroccidente colombiano tiene como objetivo promover espacios para el desarrollo productivo, la transformación y la comercialización como elementos de competitividad del sector agropecuario y agroempresarial. En el marco del primer congreso agroempresarial del suroccidente colombiano pues también con el ánimo que los campesinos en primer lugar van a tener entrada gratuita previo a una certificación con unas escarapelas especiales y en segundo lugar pues para que también los campesinos no solamente de Buga sino de muchos municipios del Valle del Cauca puedan asistir a conocer estas nuevas tecnologías, estos expositores que vienen desde Bogotá en términos generales con una idea de generar empresa en las fincas. Este evento que se cumplirá en el Coliseo de Feria Camilo J. Cabal también será el escenario para la realización del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Viene el doctor Carulla, el doctor Tobón, Dias Ofrúcol, vienen unas personalidades que van a exponer unos temas muy importantes y hombre, el licenciado John Harold Suárez ha querido que a través de este gran congreso agroempresarial del suroccidente colombiano se geste también esta asamblea del CMDR. Con el congreso se pretende que los pequeños y medianos agricultores aprovechen y entiendan las ventajas de los tratados de libre comercio. El evento no tendrá ningún costo. Pues este congreso agroempresarial se estaba trabajando fuertemente para que salga lo mejor posible pero también con un invitado supremamente especial, de ahí pues que su entrada es gratuita, va a tener un trato preferencial en todas las exposiciones, que es nuestro productor campesino vallecaucano, de los diferentes municipios que estamos invitándonos a todos a que asistan, que se hagan presentes, que aprendan estas nuevas tecnologías apropiadas, devolución de la agricultura colombiana. Conferencias, demostraciones y muestra empresarial harán parte de este primer congreso agroempresarial del suroccidente colombiano, la ruta productora y exportadora del país. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad, aproveche los descuentos que ofrece la alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio. Si paga antes del 31 de octubre, reciba descuentos hasta del 80%, antes del 30 de noviembre reciba el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda, Buga para Vivir Mejor, John Harold Suárez, alcalde. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona wifi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Cárrera 17, número 413. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784. Teléfono, 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, salas de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Y te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Hortocentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Hortocentro, calle séptima número 832. Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño, lo puedes alcanzar. Con gases de occidente, lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras. Con el crédito Villa. Villa de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado super servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing, tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa. Y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera novena 942 Telefax 237-1318 o en nuestra web www.souvenir.com.co Evanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano, se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Cuando se habla del amor y construyente, una cosa piensa el hombre, y otra cosa la mujer, y aunque tenga diferencias. Se va, se va el Caimán, se va, se va el Caimán, se va, se va, se va, se va. Ya se va el Caimán, se va, se va el Caimán, se va, se va, se va, se va. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED DDR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885, teléfono 236-3081, Buga. En el Centro de Investigación Buitre de Ciénaga, muy cerca a la Laguna de Sonso, se realizó la celebración del Día Nacional de las Aves. Este sábado se reunieron ambientalistas y estudiantes en una jornada académica y recreativa. El 4 de octubre fue el Día Nacional de las Aves, pero solo hasta el 6 se realizó la celebración por parte de la CBC en el Centro de Investigación Buitre de Ciénaga, junto a la Laguna de Sonso. Cada año se despierta más la curiosidad, la sensibilización, la concientización de la comunidad por este ecosistema tan importante y dentro del programa de educación ambiental que tenemos nosotros para el Centro de Educación Ambiental de Investigación Buitre de Ciénaga. Estudiantes, ambientalistas, representantes de ONGs y curiosos realizaron el recorrido por el área protegida por la CBC en la Laguna de Sonso para observar con binoculares y telescopios las más hermosas aves. Hemos tenido hoy 300 visitantes, entre ellos organizaciones no gubernamentales, la Universidad del Valle, la Defensa Civil, con 50 niños que ellos están formando y varias instituciones educativas. Tuvimos también la presencia de la Administración Municipal. Aves migratorias llegan hasta este sitio en donde pueden ser admiradas por quienes con anticipación soliciten en la CBC una visita. En este caso tenemos aves migratorias que vienen de Norteamérica y de otros países donde las podemos visitar y las podemos mirar aquí y apreciar. Y ese es el objetivo, que en estos meses venga la comunidad en cualquier época, en cualquier tiempo, puede ser bien de mañana y aquí los atenderemos con una solicitud previa y tenemos un guía de campo y con un taller para que vamos fortaleciendo esa clase pedagógica. Esto es un laboratorio para todos los bugueños donde realmente hagamos investigación, concientización, educación y recreación pasiva. El turismo ecológico se está impulsando desde la CBC en sitios como la Laguna de Sonso. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Recuerde que usted nos puede ver a través de la página www.bugavision.com y también nos puede escribir a nuestros correos electrónicos bugavision.com y bugavision.gmail.com. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! www.bugavision.com